Hola adultos mayores, me da mucho gusto verlos. Acuérdense que hace un año estábamos de fiesta festejando el Día del Adulto Mayor en Los Remedios, allá donde nos reunimos. Me da mucho gusto verlos cantar, bailar, comer y todo lo que hicimos ese día. Ahora, pues lamentablemente por la pandemia no pudimos reunirnos físicamente, pero sí por estos medios. Por eso exhorto a los nietos y a los hijos, les ayuden para que puedan ver ustedes estos videos. Vamos a estar transmitiendo estos videos de el lunes a jueves y el viernes transmitiremos la celebración con la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver? Algunos temas muy interesantes. El día de hoy quiero presentarles a la doctora Liz, que ha sido compañera en este caminar con el trabajo de los adultos mayores. Ha sido un sueño de ella y que me ha permitido también ayudarle para lograrlo. El que pudiera diseminarse por toda la diócesis, esta pastoral de adultos mayores. Entonces, se quedan con ella. Les voy a platicar un poco de su historia, pero también lo valiosos que son ustedes como adultos mayores. Y sobre todo que viene de un adulto mayor que quiere compartirlo con ustedes. Así que, pues los dejo con ella. Bueno, buenos días. Estamos celebrando al adulto mayor como una tradición ya establecida para el 28 de agosto. Pero esta vez es una semana dedicada a la persona adulta mayor. En lo personal quiero presentarme. Soy persona adulta mayor nacida en la primera mitad del siglo XX. Soy Elizabeth Guadalupe Zúñiga Sánchez de Hernández. Soy cirujano dentista pensionada con 24 cirugías. Casada desde hace 55 años. Tres hijos, siete nietos. Mi esposo, médico también jubilado. Es superviviente a un cáncer, pero con una actitud muy positiva. Pertenezco a una generación inédita. Una generación que no se había presentado. Y que ha vivido los cambios bruscos, pero no como los que ahora estamos viviendo. Tuvimos cambios sociales, ideológicos, tecnológicos. Pero quiero ubicarme como una generación sándwich. Les voy a explicar por qué. La primera mitad voy a ubicarla hasta la adolescencia, hasta la secundaria. Soy migrante del estado de Morelos. Y esto es un chinelo. Que es parte de la tradición. ¿Cómo era nuestra vida antes? Pues era una vida donde la mayoría de nuestra población estaba en las periferias o en las comunidades suburbanas. Estaban dispersas con una baja infraestructura o poca infraestructura. En materia educativa había un rezago generalizado lleno de prejuicios culturales. Al interior de la familia se educaba con rigidez, con un marcado sesgo machista. Las oportunidades eran pocos para pocos. Pero además, no nada más eso. Nos inculcaron valores cívicos. El amor a la patria, a la nación, a los símbolos patrios. Les voy a comentar algo. En uno de los desfiles se iba pasando abanderado y tenía yo una persona que tenía el sombrero puesto. Señor, quítese el sombrero. Está pasando nuestra bandera. Por favor, más respeto. O sea, ese era el amor para nosotros a los símbolos patrios. El 19 de febrero, el día del ejército, nosotros llevábamos un presente a los soldados. Teníamos respeto a las instituciones. Entonces, se destacaba el amor, el respeto, la identidad, pero a base de conocer nuestra historia, conocer nuestros derechos. Teníamos el curso de educación cívica. Entonces, trascendía también lo regional, el orgullo de la familia. Era algo muy especial, proveniente de nuestro origen. Teníamos mucho eso de que eras de la familia perengana o de quién eres hijo. En fin, era una cosa muy regionalista. Pero la educación, ¿cómo nos la daban? Quiero combinar educación, aspecto familiar y social, porque va de la mano. Era a través de testimonios. Mis padres nacieron en el 14 y en el 15, respectivamente. Algo, mi padre se negaba casi a hablar de su infancia, porque fue de pobreza, de golpes, de ausencia de papás. En fin, fue una situación difícil. Mi madre nos contaba de cómo tenían que guardar a los niños porque venían los zapatistas o los federales. En fin, esas eran sus pláticas casi, casi de historia patria. Pero había el respeto a las instituciones y el orgullo de los que nos dieron patria y libertad. Pero sí era mucho de su educación, era a base de las vivencias o de los refranes, ¿no? Álbor que crece torcido, jamás su tronco endereza. A mal tiempo buena cara. En fin, todos esos refranes siempre eran un reforzamiento de nuestra educación. Pero, más que nada, la espiritualidad, nuestra identidad como familia, estaba siempre sembrada en nuestras tradiciones religiosas y espirituales. Era muy importante, pues, todo lo que ya sabemos del bautizo, en fin, pero ya como familia. Mi padre hacía las velas, porque era el día de muertos, o sea, había que rezar el rosario, pero con las velas hechas por él, y que tenía también sus cajones de las abejas arriba de la casa, ¿no? Pero bueno, entonces nuestra religión tradicional estaba siempre reforzada como parte de la unidad familiar. Después de la primera comunión o antes, ya estábamos puestísimos para ir a ofrecer flores, a tener ese cariño a mamá María, a irnos felices porque llevábamos nuestro vestido largo, a ofrecer flores, pero siempre ese amor a Dios, amor a María, al amor, al amor y a la fe. Entonces, también era el amor al prójimo. Vivíamos mucho de los testimonios de vida. Esta historia de vida es muy importante. La educación era, pues, enérgica, pero era buscar los modales, desde la comida, de cómo te sentabas, en fin. Pero más importante, era la más rígida, como una mirada, teníamos que entender que los niños a un lado y los adultos a otro. O las reprimendas estaban acompañadas de algún coscorrón o de algún buen tortazo. Pero más que nada, ¿cómo nos enseñaron a nosotros? ¿Cómo trascendió la educación de nuestros padres? Que después tratamos de imitar o de replicar. Era el amor al trabajo, la gratitud, el ser puntuales. No tienes derecho a robarle el tiempo a los demás. El conocer tu religión. El que conoce a Dios a cualquier palo se le inca. O sea, siempre esa situación de la orientación y reforzamiento con un refrán. Teníamos respeto a los mayores, a las instituciones, a la credibilidad a nuestros héroes. Es lo contrario, ahora estamos queriendo desaparecer a nuestros héroes. Pero fueron acompañados a parte de esa identidad. Las carencias fueron muy evidentes. Claro, yo no recuerdo que me dijeran mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Si nací en el 41, pues ya estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Pero se vio reflejada en nuestra vida familiar. Sin embargo, era arrajarse a su tierra. Dale duro. El que no estudia se queda rezagado. En fin, siempre el impulso a adelante, adelante, adelante. Y así fue que nos enseñaron a amor al estudio. Si te caes, no te vas a quedar mordiendo el pasto. Adelante. En fin. Pero también nos tocó una educación sexista. Se le daba prioridad al hombre. Porque la mujer, al fin, ¿qué? Se va a casar. Entonces, en lo personal tuvimos que trabajar mucho para superar todas esas situaciones. Claro, el apoyo de nuestros padres. En fin. También viene esa primera etapa que te acabo de mencionar, como la primera parte del sándwich. La otra es el jamón. Emigro. Lo comparto como cosa personal porque es lo que viví. Emigro a la Ciudad de México y en la preparatoria que ahora es museo. Primero, una de las recepciones muy tristes y a la vez que nos cimbró, fue que un maestro nos dice a las señoritas, ¿ustedes qué hacen aquí? Están quitándole lugar a los hombres que van a dirigir los destinos de México. A ver, señoritas, ¿cómo se cuecen o cómo es que los frijoles se cuecen más rápido? En la olla exprés. ¿Ya ven? Y un compañero que venía de Oaxaca. Con tequesquite, profesor. ¿Ya ven? Ustedes ni eso saben. Educación sexista y tuvimos que trabajar en esa etapa. Bueno, pero ya en la universidad, en lo personal, me tocó ser la segunda generación en Ciudad Universitaria. Y tuvimos otros maestros que nos impulsaron a seguir adelante, a cambiar conciencias. De ahí, desde la preparatoria ya teníamos esa mentalidad idealista. Nos sentíamos muy orgullosos por ser pumas, por ser los escogidos, porque realmente costaba mucho trabajo entrar a la preparatoria. En fin. Pero después, ¿qué? Nos sembraron ese entusiasmo de lo posible, lo mejor. Y cuando fuimos a la universidad, nos toca la etapa de cristianismo sí, comunismo no. O sea, ya había muchas situaciones de tensión social y económica. Por eso es que nos toca participar en huelgas para pedir que hubiera enseñanza actualizada. Me tocó estar en esa huelga. Tuvimos entonces una participación política, social, religiosa y éramos ciudadanos de nuestro tiempo. Y sobre todo, un gran amor y agradecimiento haber tenido la oportunidad de entrar a la universidad. Y los maestros, ¿cómo nos inculcaban? Señores, ustedes no tienen derecho más que ser unos eternos estudiantes. O sea, siempre con un ideal, con un sueño, realícenlo. Son la esperanza de México. Así nos educaron. Entonces, el ser valiosos a través del conocimiento. No era tanto el tener, el ser valioso porque tienes. Aunque ya después, entre 30 y 40 años, esa era la presunción de cuánto se había logrado. Pero también nos tocó formar asociaciones, participar en el aspecto social, pero formando nuevos grupos de privilegiados para trabajar en la investigación. O sea, era la docencia, la enseñanza y la investigación. Pero en esa etapa, que fuimos el sándwich, ahora es la otra etapa del sándwich. Ya en la familia. Ya responder a la vocación personal. ¿Qué quería yo? Ser investigadora, ser misionera, ser, tener una especialidad, irse al extranjero. Pero ganó el corazón y me casé. Formar una familia fue algo hermoso. ¿Y qué tenía que aportar? ¿Qué aportamos con nuestra historia de vida? Tratamos de contagiar a nuestros hijos con nuestros ideales, con nuestros sueños. Quizás hasta con nuestras frustraciones, pero sobre todo los valores. Al ir creciendo y madurando como personas, ponderamos las virtudes universales con aciertos y desaciertos. Ahora mismo fue un reclamo de la falta de comunicación, quizás, porque trabajamos los dos. Nosotros teníamos que compartir el tiempo, calidad de tiempo con nuestros hijos. Redoblamos el esfuerzo del trabajo para tener un nivel y calidad de vida diferentes. Pero sí, con reclamos después. Sin embargo, pues tratamos de darles la calidad de tiempo, aunque no fuera mucho. Pero buscamos dentro del escultismo, dentro de propiciar, de impulsar, de acuerdo a las virtudes, los carismas o lo que cada muchacho iba teniendo. Que participaran en familia educadora en la fe, en Eiv, en Coyavé. En fin, impulsar a que ellos también fueran ellos y fueran catequistas también. Pero ahora estamos en la etapa de ver en la balanza. Ya tenemos el nido vacío. ¿Qué valor tiene el adulto mayor en la familia y en la sociedad? Hicimos un pequeño sondeo. ¿Cómo se siente ahorita la persona mayor en esta etapa, en esta situación de pandemia? Hicimos dos preguntas. ¿Por qué sigo siendo valioso en el aquí y en el ahora? ¿Y qué quiero que recuerden de mí? Y les voy a decir rápidamente que principalmente sus respuestas fueron en la primera, ¿por qué sigo siendo valioso? Se enfojaron principalmente al que soy un designio amoroso de Dios. Por tener vida donada por Dios. Porque he tenido un crecimiento sostenido. Ahí hubo una gratitud a la pastoral de adultos mayores porque han tenido la oportunidad de ser ellos. Quiero hacer un paréntesis. Cuando me tocó trabajar en la situación comunitaria, un matrimonio se me acerca y me dice, doctora, quiero darle las gracias porque he venido a tomar un curso de formación de trabajadores comunitarios. Acabo de tener un revés muy fuerte de que mi hija se afrentó de nosotros en la universidad que está en Azcapotzalco porque estaba en huelga y se nos ocurrió venir a recogerla. Y ustedes, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué vienen por mí? Se afrentan. Y nunca nosotros habíamos terminado ni la primaria. Pero cuando nos dieron la oportunidad de ser promotores comunitarios de salud comunitaria y todo lo que nos enseñaron de autoestima y demás, he sentido que hemos ido a la universidad de Harvard. Y estos señores eran los ricos de la zona porque eran los que distribuían el alcohol en la zona. Bueno, entiéndase. Entonces, quiero decir que la persona mayor que ahora tiene la oportunidad de seguir trascendiendo con sus ejemplos, con sus testimonios, con sus refranes, siguen siendo valiosos. Y no como ahora que ya es todo light. Por favor, señores, al conocer a Dios, aquí es otra contestación, mi vida tuvo sentido, sobre todo al compartir mi fe. Soy valiosa porque me siento útil. Soy valiosa porque me sobrepongo a mi invalidez. Esta es una persona que está en silla de ruedas. Y sigo luchando hasta el último día. Soy valiosa porque comparto experiencias y virtudes. Y soy valiosa porque he tratado de ser congruente a lo largo de mi vida. Porque ayudo a los que me necesitan. Y la otra es, ¿cómo quiero que me recuerden? Dice, he ayudado no nada más en lo material, sino creo que he trascendido para que mis hijos trabajen en un apostolado. He trascendido en lo espiritual al inculcar el amor a Dios. Quiero que me recuerden porque he sido una guerrera. Quiero que me recuerden porque he sido alegre y he tenido amor a la vida. Quiero que me recuerden por el amor que di y porque traté de ser discípula de Jesús. Quiero que me recuerden por los hermosos momentos que pasamos juntos. Por favor, recuérdenme porque traté de tener a la familia unida. Quiero que me recuerden por mi espíritu de lucha. Quiero que me recuerden como el roble de pie y dando sombra. Muchas gracias. Les quiero compartir dos sueños que me tocó vivir. Uno, el de Petra, el que ella soñaba primero conocer el mar. Era su sueño. Y el siguiente sueño fue el trabajar, el ser apoyado para conocer Roma en el año 2000. Porque era analfabeta y era su limitación y lo logró ese sueño. Y mi sueño. Hace 56 años hice una tesis al estudiar a unos niños mexicanos que estaban escondidos en el clóset. ¿Por qué? Porque tenían alteraciones en sus orejitas, los ojitos así, hacia acá, fisuras. Para ellos eran unos monstruos. Dos niños. Entonces hice esa tesis y me dijeron que estaba yo loca porque esto nadie lo iba a tomar en cuenta. Ahora, a 56 años, les invito a que vean una película que se llama Wonder. Es el niño que sale como si fuera astronauta. Siempre con un casco, precisamente por esas malformaciones. Y los niños mexicanos, sí son realidad, pero en ese tiempo eran tratados a escondidas o guardados en el clóset. Y ese niño, como que sale en la película, es este que tiene 10 años, pero hace 56 años. Entonces, la gran satisfacción, el gran sueño hecho realidad de que ahora esos niños son tratados por varios especialistas y que son vistos desde otro ángulo humano, y nosotros ahora decimos humano, cristiano, con justicia y con verdad. Gracias. Este es, no dejen de tener su sueño, aunque no les toque ver crecer sus árboles y sus frutos. Gracias.